Hoy día vamos a hacer dos moldes diferentes de estrella fugaz. Para ello necesito jabón para poder hacer nuestros moldes, o si no, cartulina o papel reciclado. Lo que voy a hacer es doblar una pequeña parte de nuestra hojita, y vamos a cortar. Una vez que ya hemos cortado, vamos a nivelar que nos dé el mismo lado. Vamos a doblar que nos dé el mismo lado, y después que hemos doblado, de la misma forma vamos a doblar aquí. Bien arribita, y vamos a dejar un pequeño espacio, pequeño, y vamos a nivelarlo con nuestro dedito. De ahí vamos a doblar esta pequeña parte que nos está sobrando. Que nos den... Vamos a marcar y que nos dé el mismo tamaño, digamos. Que esté nivelado así. Y una vez que ya lo tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es volver a voltear. Esta parte que está sobrando nos tiene que quedar hacia adelante para poder cortar. Ahora lo único que vamos a hacer es cortar, yo voy a cortar más o menos de este ángulo. Y ahí nos quedó nuestra estrella en 3D. Este molde yo lo voy a dejar el link para que lo puedan descargar si desean. O en todo caso, solamente si en el procedimiento, el que les he indicado. Y para hacer nuestra estrellita, lo único que vamos a hacer es doblar estas puntitas. Y así nos quedaría nuestra estrellita 3D. Ahora vamos a pasar a hacer nuestra segunda opción de estrella en 3D. Vamos a cortar de la misma forma, un pedacito de nuestra hoja. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con nuestra otra estrellita. Y una vez que ya la tenemos así, lo que vamos a hacer es cortar, pero ya no vamos a cortar de este ángulo, sino lo vamos a cortar un poquito más pequeño. Recuerden, por favor, que nuestra hojita tiene que estar bien, bien nivelada. Porque en todo caso, no nos va a salir bien nuestra estrellita. Porque si dejamos un espacio así, no nos va a salir bien, no nos va a salir chiquita. Así que tiene que estar niveladita. Y cortamos de esta parte de acá. De acá vamos a cortar hacia nuestra punta. Y nuestra estrellita nos quedaría así. Nos quedaría más puntiagudita, a diferencia de nuestra otra estrellita, que nos salió un poquito más gordita. Estas serían las dos formas de hacer nuestra estrella en 3D. 3D. Y ahí quedaron nuestras estrellitas. Como esta estrellita yo la quiero en molde, lo que voy a hacer es aplanarlo. Vamos a aplanarlo. Y voy a hacer mi estrella en mi papel platino de color dorado. Pero recuerden que también puede ser en microporoso o en el material que más les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!